Y es el que hace el primer contacto. Exactamente. Buen hueco, consigue la primera oportunidad. Ahí está el daño hecho con Dontrell Hilliard, moviendo las cadenas. Este, todo lo hace bien el corredor de Alabama. Christian Kirksey fue el hombre que lo tacleó. Por el centro, Derrick Henry, consigue esa yarda difícil. A yarda complicada y aparte, un par más. A jugar Super Bowl. Hace ya más de 16, 17 años. El pase es interceptado. El primero en su carrera para Malik Willis. Y se trata de Steven Nelson, que cruza la 15 y abandona el campo a la altura de la yarda 10. Otro intercambio de balón, que al parecer, ahora sí, Houston está en posibilidades de aprovecharlo. En este momento tiene el 45% de efectividad. 12 de rating, ya por el pase interceptado. Le van a caer. Y esto va a ser una captura. Bo Dupree. Kaimi, para romper el cero. Allá va el balón. No va a tener problemas. Los Texans pegan primero. 3 por 0, toma la ventaja. Lo mandó muy flotado, muy elevado, cuando pudo haber sido más bien una raya, una ráfaga. Henry escalando. Se va a quedar a 3 de la marca de la primera oportunidad. Hay que superar esta tercera y corto. Henry lo hace. Explota el hueco. A la 20. A la 15. Toma la banda izquierda. Se va a meter a la 5. 3, 2. Tocó el pilón. Tocó el pilón. Touchdown de Derry Henry. Igualando a Eddie George con esta anotación. En el año de 1997 y ya en el 2012 dio la apertura para regresar otro equipo a Houston. Aquí viene Damon Pierce demostrando que también tiene calidad y cualidades. Vaya velocidad también. Una vez que... Cambio de lado rápido para Charlie Heck. Como tackle izquierdo. Otra vez el counter, pero ya le estaba oliendo y esperando. Y otra vez está Tahir Tarr, número 93. Una vez más con Henry. Ahora sí lo rebotaron, pero en el segundo esfuerzo van ustedes lo que tiene que hacer un corredor. Rebotado. Y nada más como detalle, ya llegó a 29 juegos de 100 yardas desde el 2016. Solo sí que él lo tiene más con 30. Robert Woods. Otra jugada. Por la zona corta del campo. Queda poco tiempo buscando al menos 3. Un minuto para irnos al descanso. Pasecito pantalla. Supera el medio campo. Ahí viene el Dr. Hilliard. Hay que moverse rápido. Aunque todavía tiene un par de tiempos por solicitar. Térez y parece que aquí ya piden en esta serie. 673 yardas. Es lo que ha generado Henry. Y ahora hay que sumarle esta 120 que lleva a la mitad del partido. Se deshace del balón, pero están en una posición en la que para Bullock esto representa muy poca probabilidad. Claro. Necesita 10 yardas más. Le van a caer a Malik. Extiende la jugada. Se come el balón y además lo sacan de zona. Las piernas de Eric Campbell en su momento. Boy Jackson. Boy Jackson. Ándale. Ese es otro de esa envergadura. Claro que sí. Jugada retardada. Se la van a entregar a Hilliard. Y vuelve a escaparse hasta el otro lado. Don'trell Hilliard consigue primera oportunidad. Salió sacudido. Ahí King Henry. Hilliard tiene el espacio. Y la velocidad para tomar la banda izquierda. Se puede escapar. Abandona el campo a la altura de la yarda 10. Con 5.556. Se va a meter Willis. No. Se va a quedar corto. Se va a quedar a menos de media yarda. La defensa responde bien. La familia de Derrick Henry esperando que otra vez. Esta es la familia de Malik Willis que quizá pueda conseguir su primer touchdown. Vamos a ver si lo logra. Será Henry touchdown. El segundo de la tarde. Y el número 75 en su carrera. Sí, en un buen ala abierta. Sí. El engaño. Se le acababa el tiempo. Pero aguantó y fue paciente para terminar la trayectoria. Le dio el espacio y el tiempo a O.J. Howard. El atrapar pases de 4 o 5 te va a llevar mucho tiempo de llegar a la zona prometida. Sí. Tiene que hacer la velocidad. Captura detrás de la línea. Y no hay otra persona más que Jeffrey Simmons que se sabe el camino. Todo ya ha salido mal. Digo, en materia personal muy respetable sus decisiones, pero en el campo no le salen. Sí, muy mal. Al final se combinan muchos factores también. Bueno, ya Derrick Henry con 162 yardas más otras 12. Bueno, 174-75. Partido número 12. El tema, y lo ha dicho Nick Caserio, que el tema con Lovis Bid es de una reestructura, que van a pensar en cómo salir adelante con este equipo y con esa gerencia general y esos entrenadores. Lovis Bid incluso... El equipo de Tennessee. Ok, ya hablamos mucho de Derrick Henry, pero ¿qué pasa con Malik Willis? Malik Willis no nada más debe de ser un coreba que entregue el balón. Vamos a ver, tienen que aprovechar, darle juego. No es increíble el partido, ¿no? Emilio, lo que estaba resaltando con lo de Navy y Army, 55 yardas para Malik, 62 para Mills. Tan baja producción en yardas en un partido, 75 yardas totales. El pitch out, la resbalada por el sector izquierdo, consigue la primera oportunidad. Hay primero y 10. Pueda decidir por dónde correr, si detrás de Chris & Barry o por fuera. Esto no avanza, ¿eh? Capturado detrás de la línea de scrimmage. Y ahí está Walker, de Marcus Walker, con la captura sobre Davis Mills. Pulpable de que Buffalo no tuviera la localía en esa postemporada. Sí, ¿y cuándo fue hace dos? ¿Cuándo jugaron el juego de campeonato en la americana también Tennessee recientemente, no? Sí, de acuerdo, sí. No se ve ese mismo equipo, ¿eh? Houston no va a ganar nueve, Indianapolis no. Parece que vaya a ganar nueve. Davis Mills. Primero trataba de buscar largo y ahora sí. ¡Y se lo va a llevar! ¡Brandon Cooks! La división la tienen dominada, controlada. Tres ganados sin perdidos. Y así quedaran con más victorias. O las mismas victorias, los potros y ellos. La división le va a pertenecer a Tennessee, todo indicaría, ¿eh? Sí, mucho que mejorar para Malik Willis. Pero al final se llevan la victoria, 17 por 10. Gracias al jugador estrella del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!